Ah, sí, vamos a ver, vamos a ver Ven, mamá, mandame con tu pecho solitario Quiero estar seguro, volcán autos sobre el rago Caramelos hoy, sobre tu altar rosado Grandes ritmos rotos, quiero sernos como De un reto de los corsarios, con un poco de pan Ellos se creen que son geniales, pero sé que tú son En el canto entre ambos, se les está premiando Los jugadores de bancho soy Con un reto de los corsarios, con un kilo de pantalina A la velocidad, en la derrota de los carteros Gastrándose la venta de allá Que el ámbito visual es limitado Voy a pedirte que me tires un centavo La rapata de amor, tú me muerdes sobre ambos Que a caura de gol, sin que encontrarnos Ven, mamá, mandame con tu pecho solitario Quiero estar seguro, volcán autos sobre el rago Caramelos hoy, sobre tu altar rosado Grandes ritmos rotos, quiero sernos como gachos Esta parte que te interesa está tan bien El colador del hielo, que le gusta poder rebrado Yo mismo, el gran galán, que este muy feliz cumpleaños Que cumpleaños, chavos Que cumpleaños, chavos